Gracias Un día más que nada Me perdé La vida es el milagra Uno, dos, tres Ya no me alcanza un tiempo Para el café No sé que duro tengo La cosa es acelerar 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 Hey, 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 hey ¡Quiero irme! Debo salir a brisa, ya son las diez No encuentro única brisa, ¿qué voy a hacer? Me pasan los minutos, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco No sé cuál es, me aburro, la cosa es acelerar No sé qué perdí la razón, no me aburro, la cosa es acelerar No sé qué perdí la razón, no me aburro, la cosa es acelerar Y no me digan este mundo ¡Acelera! 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 ¡Acelera!